La Municipalidad de Golfito entregó a los vecinos del Distrito de Pavón un nuevo puente sobre la quebrada Nicaragua. Esto es un trabajo que se viene haciendo desde las comunidades, obviamente desde la administración, en acompañamiento con el Consejo Municipal. Fue un compromiso que adquirimos hace aproximadamente un año y medio, a raíz de una emergencia que se dio acá. Y en ese momento tomamos la decisión y nos comprometimos con la comunidad de acá de Punta Banco en la construcción de una infraestructura de verdad que hoy estamos dando por inaugurada. Una estructura que costó 243 millones 900 mil colones aproximadamente, casi 244 millones. Y que hoy podemos verla, que es una infraestructura, un puente que tiene su puente peatonal y que ya los vecinos de Punta Banco van a dejar de sufrir durante muchos años, primero Dios. Yo quiero rescatar mucho todo el trabajo, también la coordinación que hubo con la Asociación de Desarrollo de acá de Punta Banco, con don Guillermo Valtodano, quien es el presidente de la asociación y con quien siempre mantuvimos una comunicación constante para cada una de las etapas del proyecto. Hay varias obras, este puente y los pedazos de asfalto que se han hecho y cosas que vienen para este distrito, es de mucho valor para lo que es el turismo. Ya se ha visto en enero y en estos tiempos, Semana Santa, un montón de gente que ha entrado de más que otros años. Y esperamos seguir adelante. Don Alfonso, con esa administración que ustedes hace poco iniciaron, ¿vienen también a hacer más obras en el Cantón de Golfito? Sí, tanto en el distrito de Pabón como en el de Río Claro, en Huaycará y en el de Golfito, sí, vamos a hacer todo lo humanamente posible que se pueda en estos cuatro años que tenemos al frente. Muy contentos, muy satisfechos, porque en realidad por años nos ha tocado trabajar muchísimo en estos puentes y especialmente en este, porque son puentes de tablones y cada cuatro o cinco años hay que estarle cambiando tablones y ahora con el asunto de la prohibición de sacar maderas es un problema. Entonces, pues ha venido a llenar todas las expectativas y pues no queda más que agradecerle, ¿verdad?, al Consejo Municipal por esta obra que una vez más se lleva a cabo y ojalá pues de que sigamos trabajando unidos, ¿verdad?, para el progreso de las comunidades. Estamos sumamente felices de ver esta construcción de este puente que en realidad es algo muy necesario. Damos gracias infinitas a la municipalidad que ha podido enfrentar todos estos problemas y sabemos que vienen más problemas porque la madre naturaleza nos va a regalar todas esas sorpresitas, ¿verdad? Pero esto es un avance gigante, estamos completamente felices con este puente que es una belleza legalmente, no lo imaginaba así, sinceramente. Claro, de hecho, son obras que vienen a Ale Real, o sea, al distrito de Pabón y vienen a trabajar por el desarrollo de Pabón, ¿verdad? Aparte, perdón, de la necesidad que tenían los vecinos porque hace un tiempo, por ejemplo, los estudiantes no podían viajar al colegio porque este puente se los impedía. Y el turismo, desde luego, aquí no podían ingresar las personas ni siquiera para traer el abasto de los negocios.